¡Hola, hola! Hay un código secreto para la cafetería de Hello Kitty y te lo voy a compartir. Espero que te sea de mucha utilidad porque nos regala un ticket que solo podemos cambiar por personal para nuestra cafetería y así aumentar nuestro nivel. Así que vamos a la cafetería de Hello Kitty. Escribimos el código y aquí está nuestro ticket. ¿Qué te parece este video? Voy a estar investigando muchos más códigos para ti y por supuesto los puedes canjear. Coméntame aquí abajito qué te gustaría ver en el siguiente video. El comentario destacado del video anterior es... Shinobu, gracias por dejarme tan lindos comentarios. Los saluditos del día de hoy son para... Fer y Brianna, gracias por dejar sus comentarios. No olvides dejar tus comentarios, sugerencias y por supuesto regalarme una manita arriba. Te invito a suscribirte a mi canal y a mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye.